Lo que sea, madre mía, por favor, mira contra Brasil... ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Primera noticia del día, me he afeitado. Ayer subí un vídeo que parecía un despojo humano y hoy me afeito y parece que tengo 16 años. Es la magia de afeitarte. Se lo recomiendo a todo el mundo, igual que ducharse. Que hay mucha gente que no se ducha y huele a mierda. Pero a mierda, vamos, de aquí a 5 metros. Pues, ¿sabes ya? Que ha entrado alguien por la puerta solo por cómo huele a mierda. Es así de claro. Segunda noticia del día. Hoy venimos con un vídeo que es una reacción que quiero hacer a Luis Díaz. Un talento innato, talento colombiano. Un jugador espectacular que la está partiendo en el Liverpool, que para muchos era una promesa. Pero que hoy en día ya es una realidad. Y tercer punto del día es que tienes que estar bien hidratado. Bebe un poquito de agua si no la has bebido. Ya sabes, recomiendan 2 litros de agua al día. Y recomiendan también los médicos suscribirte a este putísimo canal. ¿Por qué? Porque te aumenta 10 centímetros de tula. Es así. Es algo. Es darle al botón y de verdad te hace la tula... Y más grande que Rusia ya. Bueno, no vamos a hablar de Rusia. Que está la cosa como para hacer bromas, ¿eh? Putin, perdóname. Bueno, bueno, bueno. Luis Díaz humillando a todos. Así se titula este vídeo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? Vamos a averiguarlo. Ahí tenemos a Luis Díaz cuando jugaba en el Porto. Que seguro que muchos lo conoceréis también por el juego que hacía en el Porto. Y fijaros aquí. Pum, 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 pum. Se acaba de pirar de 2. Tranquilamente. Y yo creo que va desnudo ahora mismo en esta jugada. Porque es que ha dejado a 2 en el lobby, amigo. Vamos a ver. Mira qué bien tira el desmarque. Cómo ha amagado. Cómo ha amagado de voy a recibir, pero no. Me doy la vuelta y enseguida saco una velocidad brutal. Brutal. Fíjate aquí otra vez. Controlcito. Madre mía, chico, de verdad. Madre mía. Hostia, segunda vez ya. Y además seguida que le vamos a hacer eso. Tercera vez seguida que le vamos a hacer eso. Habrá una cuarta. Cuarta vez seguida que le vamos a hacer eso. Dame una quinta también. Dame una quinta. Bueno. Sí. Uy, qué caño, por favor. No nos dio la quinta, pero nos dio un caño brutal. Nos dio un caño brutal. Nos dio un caño brutal. Madre mía. Por cierto, ha fichado hace poquito por el Liverpool. Y están ya en el Liverpool loquísimos con el jugador colombiano. Y no es para menos. Fíjate. Trallazo, papá. Así se solucionan los problemas. ¿Tienes problemas conmigo en el campo? Pues toma un golazo. Y ya está. Aquí con la selección, con Colombia. ¿Se va a llevar alguien un cañito? Dime que sí. Uy, pues no. Pues se ha ido de tres. Se ha ido de tres sin cañito, pero se ha ido de tres. Cuidado, ¿eh? Partiendo siempre de banda izquierda. Ya sabéis. Buscando siempre los interiores. Buscando siempre sumar por el centro del campo. ¿Para qué? Para buscar disparos como este que estamos viendo. Típico jugador. Típico jugador que cuando la coge en la banda siempre busca meterse en el medio. Que es donde está el meollo. Es donde está el juego, papá. Y en cuanto tiene opción de disparo, no se lo he piensado dos veces porque es que además tiene muy buen disparo. Y un jugador que tiene muy buen disparo, pues es una pena que no se atreva a disparar. Y Luis Díaz tiene habilidad, tiene regate y además tiene un disparo brutal. Y lo más bueno de todo... Joder, ¿qué sombrero acaba de hacer ahí, chaval? ¿Qué sombrero acaba de hacer ahí? ¿Qué sombrero acaba de hacer aquí, de verdad? Está loco, está loco. Luis Díaz está loco, chicos. Jugador que bancamos desde esta cuenta, pero muchísimo. Todos los jugadores que están locos y que se atreven a regatear y que dan puro show, se les banca a muerte. Se les banca a muerte desde esta cuenta. Y bueno, lo que os iba diciendo, que es una pena que jugadores que tienen buen disparo que no tiren nunca. Y Luis Díaz, pues mira, tiquití, tacata. Y en cuanto puedo la pego a puerta, que además es muy bueno disparando, no solo en cuanto a potencia, sino que también sabe buscar muy bien los palos, sabe buscar también muy bien que la pelota entre justita por el palo, donde no llega el portero. Y eso siempre se celebra. Muy fan de las croquetas, describiendo la típica croquetita que hacía Iniesta de por aquí, por allá. Bueno, cuadrado muerto. Creo que era cuadrado. Creo que era cuadrado, no sé. He visto la jugada así rapidísimo. Creo que era cuadrado, que lo ha dejado ahí en el lobby. Otro man que se va al lobby. Y golito, palo corto. Palo corto. Así de claro. Así de claro. Te hace el regate. Y es como una serpiente, tío. Te hace el amago. Y cuando menos lo esperas, ya te ha mordido. Ya tienes el veneno dentro. Y ya estás jodido. Te saca la pierna enseguida. Dispara. Y ya no hay quien lo pare. Aquí por la izquierda, con el porto. Venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Invente, invente. Se mete hacia adentro. Y pum, disparo. Ya está. El fútbol es fácil, amigo. El fútbol es fácil. Lo difícil es hacerlo así de fácil. Recibes, amagas hacia adentro. Disparo, porque tienes un buen disparo. Y para adelante se viene caño. No, no. Bueno, bueno. Menos mal. Menos mal. Creo que esto es la Roma, ¿puede ser? Contra la Roma. Me está pareciendo la camiseta de la Roma, ¿eh? Bueno, no. Bueno, esto no es la Roma ni de coña. Me he calentado. Me he calentado. Ponedme en comentarios abajo qué equipo era. Pero vamos, no era la Roma ni de coña. Contra Uruguay. Ahora sí. Con Colombia con la selección. Aquí en el Porto saliendo. Madre mía, qué recurso. Madre mía, qué recurso. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, qué caño acaba de tirar! Fíjate, ahí cómo se la orienta, chaval. Tiene cositas, ¿eh? Tiene muchas cositas. Ahí contra el Sporting de Portugal. Uno de los rivales máximos del Porto. Fíjate cómo se saca. Doble amago, saca centro. Aquí con la selección también. Invente. Invente. Invente golazo. Invente golazo, chaval. Míralo. Es muy complicado. Es muy complicado meter desde ahí porque apenas tenía ángulo, ¿eh? Y además no la ha pegado muy fuerte. No la ha pegado muy fuerte. A ver. Más. Dame más. Dame más, Luis. Buah, otra vez. Otra vez ha hecho la misma, ¿eh? Pero si funciona, ¿por qué no? Si funciona, ¿por qué no? Sigue, sigue. Arranca por la derecha con el fútbol mundial. Madre mía, tío. Qué escándalo de jugador, chicos. Qué escándalo de jugador. Muy infravalorado. Os lo digo así de claro. Muy infravalorado. Me gusta traer esta clase de jugadores al canal porque son jugadores que la aparten de una manera brutal y que como que todavía están por descubrir, entre comillas. Bueno, ya no porque lo ha fichado el Liverpool y obviamente ya tiene un foco mucho más grande a nivel de Europa, a nivel de América, a nivel de todo. Pero hay que descubrir a estos jugadores, chicos. Porque muchas veces cuando un equipo grande ficha un jugador así, muchos fans de los equipos grandes, están diciendo, ¿y quién es este? ¿y quién es este? Pues aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Luis Díaz. De esto es capaz Luis Díaz. Que bueno, que ya demostran en el Liverpool tres o cuatro cositas. Se han hecho virales ya tres o cuatro regatitos que ha dejado ya con el Liverpool. Es la futura estrella del Liverpool de Klopp. Yo estoy convencidísimo. La futura estrella del ataque viene para romper el tridente también por bandas un poco de Salah y todo lo que tiene Klopp montado en ataque también con Firmino y con... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Buah, qué jugada, chaval! ¡Buah, qué jugada, chaval! Bueno, y con Mané, que se me había también pasado. Ya he visto la jugada y ojito. ¡Ojito, invente, 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 invente! ¡Invente, Luis! ¡No! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ay, qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, niño! ¡Buah, chaval! Partió la escuadra, ¿eh? Donde las arañas hacen el amor. La puso. ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Otro pavo al suelo, por favor! ¡Al suelo y...! ¡Ah! ¡Está loquísimo, tío! ¡Qué disparo, por favor! ¡Qué disparo, por favor! ¡Qué escándalo de jugador, tío! En Anfield lo van a disfrutar muchísimo. Que aquí tengo el corazón también que es un poco de Anfield, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho el Liverpool. Siempre me ha gustado mucho el Liverpool. Los Beatles es uno de mis grupos favoritos, amigos. Liverpool es una de las ciudades en las que me encantaría vivir. Y en esa ciudad, entre Everton y Liverpool, siempre ha sido Liverpool, chicos. Pero, ¡buah! Lo van a disfrutar en Anfield de una manera brutal, ¿eh? Lo van a disfrutar en Anfield de una manera brutal. Ponme abajo en comentarios si realmente crees que la va a partir Luis Díaz en el Liverpool, que va a ser un mega crack más de lo que es. Es porque, ya, hombre, si te gusta un poco el fútbol internacional, conoces ya el nombre de Luis Díaz. Ya sabes quién es Luis Díaz. Fíjate qué velocidad. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Uh! Picadita. Se aplaude. Se aplaude la picadita, chicos. Pero ponme en comentarios si tú crees que va a dar un plus en el Liverpool Luis Díaz y que se va a convertir todavía el mejor jugador. Y que en unos años, por no decir ya, prácticamente en el presente, bueno, vamos a darle un par de años en Anfield, va a ser una de las referencias en ataque en Europa, si no lo es para ti ya. Ponmelo abajo en comentarios. ¡No te creo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chilena, por favor! No, chilena, tijereta, lo que sea. Lo que sea. Madre mía, por favor. Mira contra Brasil. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser que gol! Está loco. Voy a llamar a la policía para que lo detengan. Voy a llamar a la policía para que lo detengan, de verdad. Madre mía, chicos. Nada, espero que os haya encantado esta reacción. Yo estoy flipando todavía con los últimos goles. Ya sabéis que esta clase de vídeos, además, siempre va como un poquito hacia abajo, que te ponen las mejores jugadas siempre al principio y luego en las finales acabas diciendo bueno, ve, eso lo puede hacer cualquiera, pero nos acaban de meter dos golazos en el vídeo. Chicos, que es, es, me ha estallado la cabeza, de verdad, me ha estallado la cabeza. Ponedme abajo en comentarios qué os parte este jugador. Luis Díaz, ¿lo ficharíais para vuestro equipo? De una. Ya sé que sí. Pero va a dar ese plus en el Liverpool, va a dar ese plus en Anfield, va a romper por fin el tridente de ataque que tiene Klopp montado y será el próximo extremo izquierdo del Liverpool que viene a romperla, a quitar ese tridente de ataque, a sacar ya a los jugadores de ataque del Liverpool y, sobre todo, a sacar de quicio a los defensas de la Premier y de la Champions. Pónmelo abajo en comentarios. Y si te ha gustado, como siempre te digo, me apoyas mucho dejando un buen like y suscribiéndote. ¡Chao, chao!